El funeral de la fallecida actriz Kim Mi-Soo se llevará a cabo el 7 de enero. El entierro se llevará a cabo en el centro funerario Taenung-Song Hartengong Neung-Dong, Seúl, donde se preparó el lugar de entierro del difunto. Kim Mi-Soo falleció inesperadamente el 5 de este mes. Su funeral se llevó a cabo en privado de acuerdo con los deseos de su afligida familia. En ese momento, la agencia de la fallecida actriz declaró, esperamos que la actriz descanse en paz, y una vez más le enviamos nuestro más sentido pésame en su último viaje. En particular Kim Mi-Soo aparece en el drama de viernes y sábado de JTBC Snowdrop que se está emitiendo actualmente. Actualmente aparece como Yeo Jung-Min, la mejor amiga de Jung-Roh, por lo que su repentina muerte ha causado mucha conmoción y agravio. Muchos internautas expresaron sus penas y dejaron mensajes de condolencias a la familia en duelo. Nacida en 1992, Kim Mi-Soo debutó a través de una película independiente y ha ganado mucha atención por sus papeles en dramas populares como High Bite, Mama, Memoriales y más. Muchos se entristecieron al escuchar la noticia de que la actriz había fallecido a una edad tan temprana. La actriz había fallecido a una edad tan temprana. La actriz había fallecido a una edad tan temprana. ¡Suscríbete al canal!